En esta ocasión, como parte de las formas de expresión escrita, conocerás los diferentes tipos de descripción que existen para dar cuenta del mundo que nos rodea, por ejemplo, la pictórica, la topográfica, la cronográfica, el retrato y la denominada paralelo. La descripción es una herramienta que permite expresar las características de personas, objetos, paisajes y emociones. Hoy hablaremos de los tipos de descripciones que pueden emplearse con este fin. Pictórica Se utiliza generalmente para describir paisajes como el campo, el cielo, el mar, etc. desde la perspectiva del escritor. Un ejemplo muy claro de la descripción es la que hace el destacado escritor argentino Jorge Luis Borges en el micro relato Un Sueño. Un Sueño, Jorge Luis Borges El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Topográfica En esta descripción, el observador pareciera estar inmóvil para detallar lo que observa desde un punto de vista en particular, es decir, proporciona los rasgos característicos de un paisaje. Retrato Contempla Contempla las cualidades físicas, la apariencia externa, que se expresan mediante la prosografía, las cualidades morales, el carácter y las cualidades psicológicas de una persona o personaje, expresadas mediante la etopeya. Ejemplo de descripción retrato El tabernero era un hombre rechoncho de modales vulgares, su cabeza redonda y mal peinada parecía incrustada entre los hombros. Cabe señalar que si el propósito es destacar los aspectos más negativos de la persona, la descripción recibe el nombre de caricatura. Paralelo Es la comparación entre dos personas, animales, objetos o situaciones con el fin de establecer ciertos parámetros entre ellos. Cronografía Es la descripción de una época o tiempo determinado a través de los rasgos característicos de estos. Esperamos que este video dedicado a los diferentes tipos de descripción empleados en expresión oral y escrita te haya sido de utilidad. Agradecemos tu atención. Hasta pronto.